Armado, tanto Instagram, Facebook, en Twitter, tenemos SomosQPA y también tenemos TikTok ahora, en que parezca armado, pueden seguir todos los recortes y de a poquito vamos a ir creciendo. Hacemos un giro de 360 grados y nos metemos directamente con el emprendedor del día. Vamos a hablar de Pablo Ariel Cañete de Escobar, que nos va a contar un poco qué hace Pablo. Escuchamos un ratito. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Pablo Ariel Cañete y me dedico al rubro de la joyería hace más de 16 años. Mi parte profesional se divide de tres maneras. La primera es en pacart3d.com, donde me desempeño como profesional del modelado 3D. Doy cursos, charlas, mentorías, programas educativos y modelado para marcas. La segunda es mi faceta artística, donde hago colecciones limitadas en piedras naturales y preciosas en pablonelcañete.com. Y la última es la faceta urbana, que es en pacartshewerly.art, donde hago únicamente joyería personalizada en oro y plata, con gemas naturales y preciosas. La verdad, muy muy loco lo que hace Pablo y súper interesante. Todo surge en algún lugar, vos tenés joyas, tenés un montón de cosas y decís, ¿cómo se fabricó esta? Y qué bueno esto de decir, o sea, que te escriba un famoso o alguien conocido y que esa persona te compre y que lo pueda usar, ¿no? Es algo como que está buenísimo porque, bueno, también da un poquito más de valor al emprendimiento. Mi duda es, ¿cómo surgió la idea? La idea surgió a los 28 años, tenía ganas de hacer un cambio en mi vida, yo estuve ejerciendo la profesión de martillero y corredor público durante nueve años. Así que encontré en la joyería la amalgama perfecta, que era combinar el arte, que era lo que hice de pequeño, con los negocios. Así que eso, de ahí surgió la idea de la joyería. Recién dijimos de dónde salen las joyas, de dónde salen los anillos y de dónde sale eso que por ahí ves a los famosos en televisión, ¿no? Que hay objetos por ahí extraños, ¿no? No sé cómo definirlo, ¿cómo podemos definir? Extraño, raro, llamativo. No, todo lo que tenga que ver con esto se llaman objetos de diseño, ¿no? Porque son diseñados exclusivamente para el famoso, porque lo suelen pedir con algo en particular, entonces es como que ellos lo desarrollan en base a eso. Bueno, para mí son cosas raras, ¿eh? Yo soy cero de este tema y, bueno, siempre me llamó la atención. Y lo que le preguntamos a Pablo fue, ¿qué es lo más raro, lo más extraño que le pidieron? Sí, lo más raro que me pidieron fue el diseñador de modas Roberto Piazza. Me pidió una colección particular, o sea, para él, que le diseñe algo para él. Y, bueno, le hice toda una colección que llevó un kilo de plata. Era un collar con víboras que en los ojos tenían piedras. Que se mordían y terminaban con una cruz de 200 gramos. Y después le hice también una pulsera y un anillo que pesaba 200 gramos con víboras. Eso fue lo más raro. Y lo más extraño fue una pareja de unos personajes muy lindos, muy hermosos. Que me encargaron dos alianzas de víbora, de oro, de 25 gramos de oro cada alianza, con un zafiro para él y unos ojitos de rubí para ella. Eso fue muy loco y muy divertido, lo más hermoso. No, la verdad que es súper, súper interesante. Bueno, ya te dan ganas de saber cómo podés empezar a hacer un curso. Si hay posibilidades de realizarlo, cómo hacerlo. Para llevar nuestras ideas lo podemos hacer de dos maneras. De la manera tradicional, con herramientas manuales. Y de la manera no tradicional, con herramientas digitales. Necesitamos acá un ordenador y necesitamos una impresora 3D. Dentro de ese ordenador le vamos a cargar un software que se llama Rhinoceros y otro que se llama ZBrush. Estos dos software nos van a permitir llevar nuestras ideas desde el papel hacia la realidad virtual. Y de la realidad virtual la vamos a pasar a la impresora. Teniendo un prototipo, la verdad, demasiado rápido. Si quieren más información pueden entrar a mi página web de pacart3d.com donde hablo muchísimo de todo lo que es el mundo digital y las artes digitales para joyería. Cualquier cosa que necesiten de ahí me mandan un mensajito. Y va a decir la palabra, lo escuché en la radio. Así tienen un descuento. Así que bueno chicos, les mando un saludo grande. Y lo que necesiten estoy a sus órdenes. Excelente la columna del emprendedor del día. Abrazo grande a Pablo Ariel Cañete. Como recién acaba de decir sus redes sociales. Los medios en donde te puedes contactar con él. Si sos emprendedor, si sos de Escobar y querés que te difundamos. Puedes seguirnos como recién dijo Nancy en todas nuestras redes. En todas las redes sociales. Como arroba que parezca armado. Que parezca armado es auspiciado por Quiero Emprender. Si buscas tener tu logotipo, página web, tienda online, potenciar tus redes sociales y más, no hay dudas. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba. Somos Quiero Emprender. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!